Hola, saludos a todos, bienvenidos. Chicas, hoy estaré realizando un acrílico en color azul. Comencé aplicando un poco de acrílico cristal y después de esto estaré rayando este gis para aplicar el color. Después de esto lo mixteamos muy bien para que se junte con el acrílico cristal. Y después de esto estaremos calando la mezcla para ver si es de nuestro agrado. Bueno, y aquí como pueden ver el color quedó muy tenue. Así que estaré agregando un poco más del color. Y también estaré agregando un poco más de acrílico cristal. Bueno, pues ahora lo mixteamos muy bien otra vez. Hasta que tengamos una mezcla sin grumos y que esté pues muy bien adherido el color al acrílico cristal. Aquí estaré aplicando un poco de acrílico blanco y volvemos a mixtear otra vez. Bueno, después de esto estaré calando otra vez la mezcla para ver si es de mi agrado. Y también para checar la mezclita que no tenga ningún grumo del color que aplicamos. Bueno, pues a mí me gustó el color como quedó. Así que lo estaré dejando así. Ya no estaré agregando color ni acrílico ya que pues se me hace un color muy bonito así como quedó. Y aquí les muestro para que lo puedan observar muy bien, no tiene grumos. También les muestro por la parte de abajo. Quedó un color muy uniforme y muy fácil de aplicar. Aún así lo estaré pasando por este colador para asegurarme que no tenga ningún grumo la mezcla. Y como pueden observar aquí, sí tenía un poco de, bueno, más bien bastantes grumos la mezclita. Así que pues una vez pasándolo por este colador nos aseguramos de que quede la mezcla muy bien, ¿verdad? Bueno, y aquí pues lo estaré calando otra vez. Y pues sí, chicas, así es como quedó este color. A mí me gustó mucho ya que no tengo muchos colores azules. Así que quise calar de realizarlo yo. Y pues me gustó mucho como quedó. Bueno, espero que a ustedes también les guste esta mezclita. Y como pueden observar es muy fácil de realizar. Bueno, chicas, espero que tengan una excelente semana. Bye.